Es verdad. Oiga, 10 de la mañana con 3 minutos. Usted se preguntará por qué no está la PRI. Pero resulta, como a muchos chilenos y chinelas, tiene todo tomado, como dirían. ¿Le agarró el refrio? Sí, le agarró, está en el camarín, Priscila Vargas. No sé si puede hablar la PRI, abrigadita. Ahí está. No, no puede hablar. No puede hablar. No, si le duele. ¿Te sentís bien o te sentís mal? Ah, no con el dedo. Más o menos. Ah, no tiene voz. No tiene voz. No tiene nada de voz. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No, y te voy a decir una cosa. Yo en comerciales le pregunté, porque en la mañana estaba tomando la PRI que uno dice, doctor. Estoy tomando tecito con limón. Sí. Y dijo que, y el limón resulta que le... Fue peor. Fue peor. Perdón. Como que le irritó más. Sí. ¿Cómo? Le han dado toda la mañana cosas y ha sido cada minuto peor, doctor. Sí, hemos estado tratando de darle distintas cosas y como que le han embarrado más. Pero, ¿cómo tan rápido le está pasando a la gente esto que como de un minuto a ocho como que se cierra acá? Bueno, es que la parte de la laringe, cuando se produce inflamación, no es solo la faringe por donde comemos, sino también donde está el órgano de la voz. Y cuando se inflama la laringe, la voz primero comienza a ponerse más ronca y después ya cuesta, en definitiva, hablar. Y si uno sigue hablando, es cada vez peor. ¿Se va cerrando más acá? Se va cerrando más. ¿Y uno quiere hacer tomar agua como la PRI ahora? ¿Agua tibia? Agua tibia puede ayudar, pero esto va a ayudar transitoriamente. En el fondo va a necesitar descansar un poquitito. El reposo. No, 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 diga nada, mire qué reposo. A ver, PRI, ¿puedes hablar un poquito? Hola, a ti, buenos días. Con lenguaje de señas. Diga 33. No se escucha nada, pero ¿está muda o está muteada? No sé si. Ah, es muteada. Ahí sí, ahora sí. No, no está muteada. A ver, ahora sí. Aló, 1, 2, 3. 1, 3 probando audio. Ah, se nos fue. Aló, aló. La perdimos. Se nos fue, ya. Sí, pues yo no llegué con esta voz. No. Se fue paulatino, que me empezó a cerrar la gargada. Entonces, no podía hablar al nivel de ustedes, chiquillos. Por suerte están aquí. Doctor, dígame que mañana la pri va a estar bien, por favor. Ya, ahora te vamos a recomendar. Ándate para la casa, te acuestas, te pones el guatero, porque mañana te queremos perfecta a las 8.000. Lo siento. No tenís más permiso. Acotarse. Viene abrigadita. Viene abrigadita, ahí está. Viernes mañana. Ya, besos. Besos, PRI. Chao, PRI, besito, cuídate mucho. ¿Y por qué estamos haciendo esto así, como rápido? Claro, lo que ocurre es que además hay una alta circulación de virus. Entonces, en estos momentos, aparte del virus sincicial respiratorio que ha golpeado más a los niños y adultos, también hay parainfluenza, hay rinovirus, hay mucha circulación de virus en estos momentos. Entonces, frío extremo, alta circulación de virus, alta contaminación, pésima combinación. Pero ¿había bajado eso? Bajó, bajó con las vacaciones, bajó la influenza también, la gente se empezó a vacunar, hubo vacaciones y todo eso redujo. Pero ahora baja influenza y le deja espacio a otro virus y sube el sincicial y los niños vuelven a clase. Pero, Doc, el frío no es que no se enferme. No, 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 no. ¿Pero qué hace que haya unos temas propensos? Es muy buen punto. Si no hubiera virus, no basta el frío. Frío con presencia de virus. El que nos enferma es un virus. Pero el frío, por un lado, aglomera gente y entre ellos alguno puede estar contagiado, eso es lo más importante. El metro, por ejemplo. Pero también disminuye nuestras defensas, nuestras defensas locales incluso. La nariz, por ejemplo, se puede secar, uno cambia del frío al calor y las mucosidades están más secas. Hay pequeñas erosiones, no solo en la piel externa, también en las mucosidades. Y nuestra respuesta inmune está un poco disminuida. Pero si no hubiera virus, es imposible que a ella refiere. Vamos, considere la, reconsidere la mascarilla. Sí, muy bueno. El sarí y la fufada. Sí, excelente. Miren las imágenes que vamos a hacer ahora. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Y hay una intensa fiscalización a esta hora. ¿Cuánto?